¡Eyyyyyyy! ¿Qué pasa chavales? Aquí estoy! Bueno, pues nada, chavales. Aquí estoy de nuevo en Free Fire Max. 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 Bueno, pues me he lanzado al vacío. Voy al centro del... del pueblo. Y nada, voy a sacar mi paracaídas Como vamos a hacer paracaídas pronto, me voy a dar contra una palmera, ¿eh? Bueno, pues ahí estoy. Bueno, pues vamos a empezar a equiparnos al máximo posible. Tienes el micro puesto, ¿verdad, brother? Sí. Porque la verdad que te oigo en eco. Vale, primera ermita, ahora te oigo mejor. Te oigo mucho mejor. Vamos aquí, a entrar aquí, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. A ver qué más cositas. Esta es la parada del bus. Me están disparando, me están disparando, me están disparando. Me están disparando. Me están disparando. ¿Crees que está haciendo ruido aquí? Bueno, voy a ir para... Voy a ir para abajo. A ver, aquí hay un... Vale. A ver aquí qué es lo que hay. ¿Han visto correr alguien? Ah, sí. Esto es de mi equipo. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 ¿Cómo estás? Yeah. I don't understand. Do you speak English? Do you speak English o no? Bga varit chivarovski. Me desactivo el micro, macho Corto y cierro Anda, mira Mira que me he perdido ahí No me gusta la recortada, no me gusta, muy lento disparando Hola amigo Hola amigo Hola Un momento, un momento Aquí tengo la mochila Un segundo, un segundo, please Un segundo, un segundo ¿Dónde está el corazón? Bueno, ahí hay uno Toma, toma Eso por malo Este va conmigo, este Hey friend Hey friend, let's go No sé quién es Que no, que no es mío, que no es mío ¿Cómo me disparas la recortada? Mierda Que no, que no Que no, que no Oja, la moto esta Oja, la moto esta Esa es la moto La otra, la que está allí, ¿no? Esta 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 ¿Dónde estás? Oh, ¿dónde estás? ¡Voy por ti! Hey, brother! ¡Voy por ti! ¡Hola, amigo! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde, dónde? ¡Alema, por favor! Necesito ir a ayudar a mi hermano. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está el herz? ¿Cierto? 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 Ok, ok, ok. Estoy aprendiendo inglés. ¿Cierto? 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 ¿Está aquí o no? Eh, tú, tú, el motorbike, ok. Motorbike, motorbike. Motorbike, sí, ok. ¡Bien, bien! ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡En frente, en frente, en frente! ¡En frente, en frente, en frente! ¡En frente, en frente! ¡En frente, en frente, en frente! Ok, ok, ok. ¡Bien, bien, bien! que me queda enganchado, espera esto no anda ni una patata, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¡Vamos! 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 ¡En inglés! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿dónde estás? ¿dónde estás? Espera! ¿súbo contigo? ¡Vamos! Ok, no, no, come on Bueno, te han dado, ¿no? No le salte Ah, espera, espera Espera, espera, espera No, no, para, para Espera, espera, espera He intentado Bueno, chicos, pues nos vemos en la siguiente partida Si os gustó, un like No te olvides de suscribirte al canal, activa la campanita Para no perder un solo vídeo y compártelo con tu familia Nos vemos en la siguiente partida, chavales, cuidaros mucho Y hasta pronto